Holas, vamos a ver cuáles son las mejores maneras de conseguir los camuflajes nuevos de SCP Roleplay. Para el de Protector, tiene que haber un Insurgente del Caos, un miembro cualquiera de la fundación, y tú, como médico para hacerlo. Tienes que ir al sector médico, ya que aquí hay máquinas que regeneran el botiquín. Esto consiste en que el Insurgente del Caos le va a disparar al miembro de la fundación, y cuando la vida de este llegue a 80 o más locuras con el botiquín, si no, no va a contar. Y cuando se te acabe el botiquín, lo regeneras en estas máquinas, así sucesivamente hasta completarlo. Para la Deliberator, la mejor manera actualmente es a través de servidores con poca gente, en estos servidores casi siempre están completando esto. Lo que tienes que hacer es bajar, y en servidores los vas a poner en manera ascendente, así te saldrán los que menos personas tienen. Y una vez entres, te dedicas a escapar como clase D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!